No me gustan sus modales, solo piensan en sus bienes capitales Esta vez vengo a hablarles con mis armas musicales No me gustan sus modales, solo piensan en Ratas por batas criterio, cuadra de cerdo su imperio El fin justifica el medio, lágrimas en el cementerio Y crisis más crisis, mentiras, recortes Esto no hay quien lo soporte, no Y encima de que hacen lo que quieren Quieren que estés callado, obediente y que te comportes Y paraísos, fíjales, sus tierras Y chofer, mansiones, sus perlas Beneficaz apoyando guerras Y poder avaricia sin mierdas No quiero que suenen bombas No quiero que suenen acordes No, no, no quiero que suenen bombas Yo quiero que suenen Gabón, buenas noches Ongi e Torri a esta nueva entrega del serial vinculado a las preguntas incómodas en torno al PNV En esta tercera entrega Trataremos sobre esas relaciones que existen entre este partido y Kuchabank Así como los Caltel Y para ello nos acompaña, como no, a Ostar Serayeta A Ostar Gabón Y por otro lado nos acompaña Yago Baichaso Que ejercerá labores de control Pero también hablará y contestará o matizará algunas de las respuestas Gabón, Gabón, aquí estaremos Bueno y como el tiempo es solo Sin más triángulos Lo que sí haremos es dar paso ya a lo que son las entradas Empezamos por un pez gordo Un pez gordo O uno de los peces más gordos Desde el punto de vista al menos mediático O conocido De los que tenemos en este capítulo ¿De qué partido es el ex-Lendakari Que pasó a presidir Euskaltel? A Ostar Sí, bueno, en este apartado de hoy Tercer apartado Vamos a hablar un poco de otro tipo de portahistoria En el plano de la influencia que tienen algunos cargos del PNV En el futuro, en el porvenir de Euskaltel y Cuchabank El Endakari Ardanza Bueno, dejó el Endakaricha Y pasó a ser presidente de Euskaltel Y bueno, es conocido que Es una persona que fue aupada a candidato al Endakari Tras la extinción del PNV Y en esa asamblea misma Que se eligió como candidato al Endakari A José Antonio Ardanza Uno de los criterios que marcaron el futuro del PNV Fue que en la asamblea Se dijo que se iba a buscar la comodidad dentro de España Y bueno, resulta que Euskaltel Pues nace de un acuerdo Entre Aznar y Ardanza Es un primer gobierno en minoría De Aznar que necesita los apoyos del PNV Y como contrapestación a ese apoyo del PNV Al primer gobierno en minoría de Aznar Se pone en marcha Euskaltel El gobierno español da licencia para que Euskaltel nazca Y sea el gran operador de telecomunicaciones de Euskal Herria Un operador público en sus inicios Y bueno, pues Nos vale comentar cuál ha sido el resultado Se ha ido desinvirtiendo en Euskaltel La gran operadora pública se ha ido desinvirtiendo Y según iban desinvirtiendo las inversiones públicas Pues han ido entrando Como si fuera una cueva de ladrones Hasta un montón de fondos buitre Empresas multinacionales, etc. Y bueno, hay otros capítulos también Que se pueden memorar de la trayectoria de Ardanza Como por ejemplo, pues Tuvo dos encontronazos con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco El primero fue a mediados de los 90 Porque habían colocado Como funcionario interino del gobierno vasco A un cuñado de Ardanza Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Declaró ilegal esa colocación Y años más tarde, allá por el 2001 Realizó unas obras en su chalet En Urdaibay Una zona en la que hay varios buruquides del PNV Con sus chalets exclusivistas Una zona exclusivista para chalets de gente del PNV Y ahí realizó una serie de obras Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Falló en contra de esas obras Y le obligó a subsanar una serie de irregularidades Sobre el patrimonio de Ardanza también se ha hablado mucho Hay algunas fuentes que hablan de la compra de dos inmuebles En una urbanización en Marbella Por un importe de 100 millones de pesetas en su momento Una urbanización que fue construida por una empresa del entonces alcalde Jesús Gil Y también se ha hablado bastante últimamente Sobre una empresa que él presidió Que recibió dos millones de euros en ayudas públicas La mayor parte del gobierno vasco y la diputación Y terminó quebrando Una empresa de cosméticos Que pues no se sabe por qué razones Recibió dos millones de euros Exactamente no se sabe por qué razones Porque qué fundamento Qué criterio hubo para adjudicar dos millones de euros En ayudas públicas a esta empresa presidida por Ardanza Que luego terminó quebrando Tampoco le han esquivado los episodios de corrupción En su trayectoria Un familiar suyo que fue alcalde del PNV en Mayavia Terminó condenado por corrupción E ingresó en la cárcel allá por el año 2008 Y entre sus hitos Pues podemos mencionar Hitos de su gobierno De su gobierno Fue pues por ejemplo Uno la compra de la franquicia Owen Hale Y una visita que realizó Al entonces presidente estadounidense Ronald Reagan Que creo que las imágenes valen más que mil palabras Entonces veamos esas imágenes ahora mismo Quiero entregarle este pequeño regalo Como recuerdo de nuestra visita Es un regalo sencillo Pero tiene un gran simbolismo Simboliza la autoridad El orden Y el respeto entre las personas Y el respeto entre los hombres Y es llamado el maquillo El maquillo es un tipo de arma Es un tipo de arma Sí, es un tipo de arma Sí, es un tipo de arma Es un tipo de arma Es un tipo de arma Bueno y antes de pasar a Llegoa No es muy usual Pero sí que quiero hacer un pequeño comentario Este señor fue alcalde de Arrasate Antes de llegar a ser Lendakari Y a principios de los 80 Encargó una investigación Para, bueno, la policía municipal De su pueblo Para averiguar a ver Quién demonios Era quien estaba vendiendo droga en su pueblo Resulta que Bueno, la policía municipal Se puso a A hacer esas investigaciones Empezaron a hacer seguimientos Y se dieron cuenta que El coche del cual O los coches del cual Procedían todos los traficantes Investigados Todos derivaban en el cuartel de Inchebrondo Bueno Una vez sabido eso Nada más Se supo En torno a esa A esa investigación No sé para qué La quiso saber Pero bueno Ahora vamos a pasar ya Un poco a tu A tu mini bloque También parece ser Arrasate es pionero En Se puede entender Una especie de giro Que hace El PNV En torno a su orientación No, creo que ya No va a poder comentar algo Sí, bueno Lo ha comentado ya Ostar Lo del acomodo Dentro de España Yo creo que Voy a tener en cuenta Yo también Con tus aclaraciones En las de Ostar No nos vamos a alargar mucho más Voy a hacer una cuestión Que es poner una fotografía Para recordar Preciosos momentos Aquí Ardanza Ofreciendo su mano A Al por entonces Presidente Del gobierno español Bueno Es importante recordar Estos pasados Del Partido Nacionalista Vasco Y Lo bien Que se llevaban Con el Partido Popular No en vano Pues luego han repetido Buenas relaciones Con el Partido Popular No olvidemos Que auparon a Rajoy A la presidencia Pero bueno Yo Personalmente pasaría ya A la siguiente pregunta Venga pues Vamos con la siguiente La siguiente pregunta Número 14 ¿Qué partido Opó en su día A la presidencia De Cucha Al actual Presidente De Euskaltel Pues el actual Presidente De Euskaltel Saber Iturbe Que en su día Fue aupado Por el PNV A la presidencia De Cucha Y fue Ascendió A la presidencia De Cucha En el año 2008 Fue reelegido Otra vez En el año 2012 Esta vez Con la respiración Asistida Con el voto Colaborador Necesario Del PSOE Y durante La presidencia De Cucha Se habla mucho De Cucha Bank De un banco saneado Un banco mucho más sano Que el resto de los europeos Que no ha necesitado De rescate financiero Etcétera Pero la realidad Es bastante contraria Es decir Que en la expansión De Cucha Se involucraron Varios empresarios Fueron socios Estratégicos De Cucha En su expansión Por el Estado español Y resulta Que estos empresarios Estaban Involucrados En una pieza Separada Del caso Malaya Del saqueo Del Ayuntamiento Marbella Esa asociación Estratégica Entre Cucha Y este grupo De empresarios Guipuzcoanos Derivó en una serie De inversiones Por ejemplo En Murcia Que causaron Un agujero Perjuicio De 250 millones De euros Solo En las operaciones De Murcia A Cucha Y hay varias fuentes Distintas fuentes Algunos expertos En el tema Que valoran Que el agujero Total Que generó La expansión De Cucha Bank Por todo este español Asciende a mil millones De pérdidas Y es decir No solo en Murcia Sino que también hubo operaciones En Madrid Y Andalucía Muy polémicas Algunas de ellas Paralizadas por los tribunales Y eso generó Un perjuicio De mil millones De pérdidas Para Cucha Bank Y bueno Cuando resulta Que los sindicatos Y agentes sociales Incluso buena parte De la posición política Proponen a Sabir Iturbe Bueno Un control Por parte de la Cucha De cara a que Los ayuntamientos Y la diputación Se hagan Con Las riendas De Cucha Pues Este tipo de respuestas Ofrecía Sabir Iturbe Bueno Diputazioaren Proposamena Asterduken un Konselluan Eta Bueno Ikusi Guna San Es genio Biabilidaderik Ikusten Ez Biabilidaderik Juridikorik Ez Biabilidaderik Regulatoriurik Eta bat Eta bat Eta bat Eser esgenioen Sentzurik ikusten No anda solo Moviéndose En torno al control De Cucha Sus Objetivos En torno A ese ámbito Van un poco más allá Pues creo que está Yago Más enterado Que yo Bueno Enterado No he enterado La verdad es que Es que sí Bueno Se dice que Que pueda ser La contraprestación Al Apoyo Al gobierno De Sánchez El El expandir su control De Cucha Banc Hacia el BBVA Bueno No en vano El presidente De De Banquia El actual presidente De Banquia José Ignacio Origol Sarri Antiguo Presidente Del BBVA Bueno pues Contaría con el Con el apoyo Del PNV Para ser la La llave En esta fusión Bueno Presidente de Banquia Y también presidente De BFA Que no deja de ser BFA Es Quienes son dueños De Banquia Es ese fondo De inversiones Que es dueño De banquia Y ese fondo De inversiones Pues lo Lo nacionalizó También A través del El Estado español Bueno Estamos viendo Ahí La perfecta red De influencias Del PNV Sí Pues era un intento ¿No? De revertir Aquel poder Sobre Bueno Aquel poder Que gozaba un poco El PNV En el BBVA Y que luego Tras una operación En la que dicen Que Aznar estaba detrás Ese antiguo amigo Pues consiguió Apartar un poco A todo el sector Neurítico Pregunta número 15 Aostar ¿De qué partido Era tesorero El presidente De BBK Y consejero Iberdrola Que fue fichado En su día Por una de las mayores Contratistas de Euskadi Vivida de Sain Pues estamos hablando De Sabe Sagredo Sabe Sagredo Es ahora Presidente de BBK Y consejero De Iberdrola Pero en su día Fue responsable De Hacienda Y finanzas Del Vizcaiburubachar Del PNV De hecho Días después De abandonar El cargo de tesorero Del Vizcaiburubachar Ascendió a la presidencia De BBK Tiene una trayectoria Pese a su corta edad Pues muy prolongada Ya con 23 años Fue director de expansión De Iparcucha Fue nombrado presidente De la BBK Con 41 años Es decir Para lo que se estila En el sector La persona muy joven Y entre Antes También de Mientras fue tesorero También Convalidó Su carrera empresarial Porque durante 5 años Entre el 2007 Y 2013 También fue Además de tesorero Del PNV Directivo De Transitia Una empresa La joya de la corona En su momento De un gran contrat Una empresa Una constructora Que es una importante Contratista De obra pública En Euskadi Piedades Sainz Y Vida de Sainz Pues es un modus operandi Que Bueno Suele repetir No solo Con saber sagredo No solo fichó A un tesorero Del PNV Para liderar Una de sus filiales Sino que también Otra de sus filiales Construcciones Cantábricas Está liderada Actualmente Por un Exalcalde De Severio Que es también Miembro Actualmente Miembro De Vizca y Gurú Báchar Humberto Perea Y Pues hay Tenemos otro ejemplo Como ya hablamos En el segundo Capítulo De esta serial Sobre las puertas giratorias Y en el primer También En el primer capítulo Sobre las puertas giratorias De como hay gente Del PNV Que tiene una mano En el mundo De la construcción O en el mundo De la empresa privada Y otra mano En el mundo De la gestión pública Yagoba Vale Parece que En torno a las puertas giratorias Este señor No se ha mostrado Muy contrario Se muestra de esta manera En torno a todas las cuestiones Relativas a los movimientos Políticos Sí Con las puertas giratorias Bueno Ya comentó Augustar antes Que depende para donde giran Si gira a favor de uno Está claro que no No hay problema Es un poco El concepto Pero bueno La ética es así Es un poco Fluida Dependiendo de por donde tire Vamos a escuchar efectivamente Un vídeo en que vamos a ver Hablar de ética A este hombre Nosotros desde luego Sí que vamos a iniciar Y lo de hecho Lo hemos hecho de isofacto Con nuestros abogados El acogernos A la ley de transfugismo Porque creo que tenemos Todo el derecho Y toda la potestad De dos personas Que se han marchado A otro grupo Y que han incurrido En graves perjuicios Hacia un grupo municipal Que vuelvo a decir Tiene el apoyo De casi 10.000 baracaldeses Y baracaldesas Y que no se ve representado En estos momentos Ante dos personas Que entienden Que sabemos Que es así De manera formal Que el acta De concejal Es suyo Es nominativo Pero que sí entendemos Que tienen que saber Y por eso lo hemos solicitado Desde las interjuntas De baracaldos Que tienen que saber Que ese acta Es personal Pero que ellos Pertenecen a una disciplina Del partido Que es el partido Nacionalista Vasco Pues se presentaron Bajo nuestras siglas En el final del vídeo Número 16 De qué partido Era un exconsejero De Hacienda Y expresidente De Euskaltel Que pasó a presidir Ibermática Agosta Pues vamos a ver Cómo Euskaltel Y Cuchabank No solo son trampolines Para excargos públicos Que pasan a presidir Y dirigir Este tipo de empresas Que han sido fundamentales Por ejemplo En el tejido financiero En el tejido De telecomunicaciones Público Por ejemplo En este caso Jesús Luis Larrea Fue Viceconsejero De Hacienda Del gobierno vasco Fue celebro Precisamente De las famosas Vacaciones fiscales Para el mundo De la empresa En Euskadi Y Posteriormente A mediados de los 90 Saltó a presidir Ibermática Una empresa muy importante A nivel europeo Incluso De hecho Desde el 95 Hasta el 2013 Estuvo presidiendo Ibermática Una empresa Que está participada Por Cuchabank Cuchabank Tiene participaciones Ha ido Ha tenido Participaciones Habría que decir Porque ha ido Desinvirtiendo En un montón de empresas Estratégicas De arraigo En Euskadi Como Euskaltel Y otras Y en el caso De Ibermática Pues ahí tenemos Una triple pirueta De puerta giratoria De un viceconsejero José Luis Larrea Que salta A la presidencia De Ibermática Una empresa Participada Por Cuchabank De hecho Cuando José Luis Larrea Dejó La presidencia De Euskaltel De Euskaltel Porque también Fue presidente De Euskaltel Fue cuando Le dio el relevo A José Antonio Arranza Para que El ex Lendacari Presidiera Euskaltel La entonces Gran operadora Pública De telecomunicaciones Ahora no tanto En el sentido De pública Y de arraigo En Euskadi Y Larrea Durante su presidencia En Ibermática Pues una de las Cosas Que yo considero Importantes Entre comillas Que hizo fue La propia empresa Ibermática Durante la presidencia De José Luis Larrea Prestó apoyo técnico A las entonces Empresas de apuestas Deportivas Vascas Emergentes Que estaban Desarrollando Comenzando a desarrollar Su actividad En Euskadi Y sin la colaboración Necesaria De la aportación Técnica Que les dio Ibermática Pues estas empresas No serían hoy Lo que son Y De hecho Pues Estaría bien Ver un vídeo De Un poco Las reuniones Y los discursos De José Luis Larrea Pues no es tan Exentos de Pompa Y Boato Y tenemos algún vídeo En este sentido Vamos Vamos a escucharle Y es el que hizo Que todos nos planteásemos Que el eje de la innovación Era un eje Absolutamente clave Que no era un tema De De ir haciendo Que ya se venía haciendo Sino que era un tema Absolutamente El tractor Si querían movilizar Una sociedad Y si querían movilizar Una empresa O sea Ese era un eje Estrategia Es verdad Que cuando Nos metemos En toda la innovación Y nos metemos En saber muy bien De lo que estamos hablando Y todavía Seguimos en el 2012 Una opinión En saber muy bien Muchas veces De qué estamos hablando O unos Cuando hablamos de innovación Hablamos de unas cosas Y otros Hablan de otras Y si no hablamos Más o menos De lo mismo Va a ser muy difícil Que podemos cooperar En la sociedad En la empresa En los equipos O sea Que seguimos teniendo No vale una referencia Un cierto problema A lo largo Incluso de entender La ayuda Pero es verdad Que se produce Desde el discurso De la competitividad Esa constatación De que ahora Esto va Tras este discurso Plagado de filantropía Tú Yagobat Chiqui Tienes alguna información Que aportar Igual no tan filantrópica Sí Sí Bueno Filantropía No veíamos muy bien el menú Estaba un poco borroso Normalmente En estas En estas comidas filantrópicas Se ven Se ven Menús muy interesantes Bueno Vamos a ver Si una pequeña información Bueno Esto es La diputación pagó 18.000 euros Al exconsejero del PNU José Luis Larrea Por la idea creativa De Ágora Es Hombre Pues simplemente Si la idea Es una idea creativa Es genial Pues bueno Igual 18.000 euros Tiene Tiene su sentido Bueno Vamos a recordar Que es Ágora Y que es Ágora Hoy Que también es muy concreto Esto venía de Pues bueno Intentaron hacer Una especie de Grupo de networking Lo típico De que invitan A un montón de gente Hacen un evento Para ver sinergias Y todo este tipo De cuestiones Y palabras Están chachis Y bueno Hicieron ese evento Vino a costar Ese año Pues no sé Si eran unos 90.000 euros Todo lo que era Ágora Y luego Para que nos hagamos Una idea Ya hemos dicho Que la red Se llevó 18.000 por la idea Al de Cuatro días O bueno Al año siguiente O el siguiente Se convirtió En una especie De foro Tecnológico Para chavales Luego también Lo convirtió En una especie De Vamos Que ha ido cambiando Para que nos hagamos Una idea Ahora es de Industria 4.0 Se llama de otra forma Mantiene el logo Y la página web Original cayó O sea que Que también Una página web Que también costó Costó un dinero Pero bueno Solamente Si a alguien Le da por investigar Un poco Que es eso De Ágora Y que es Hoy Le va a costar Si, si Menuda Yo creo que Realmente innovador Es el cobro De tanta pasta Por una idea Pero bueno Pasemos ya A la última pregunta Pregunta número 17 Aosta ¿Qué partido Ha favorecido La privatización De Cuchabank Y Euskaltel? Bueno En todos los apartados En los apartados Anteriores El de puertas giratorias Y el de relaciones Con la patronal Del PNV Terminamos siempre Con una pregunta Una pregunta En este sentido Que puede cerrar El círculo En el primer apartado Que hablamos De puertas giratorias La última pregunta Era ¿Qué partido Había votado A favor De consolidar Las puertas giratorias? En el segundo apartado En relación A la relación En torno A la relación De la patronal Con el PNV La última pregunta Para cerrar el círculo Fue ¿Qué partido Había adjudicado Un montón De ayudas públicas A las asociaciones De la patronal En Euskadi? Y en este tercer apartado Sobre la influencia Del PNV En Euskaltel Y Cuchabank Pues He querido cerrar El círculo Con esta pregunta ¿No? Es decir ¿Qué partido Ha decidido El rumbo De Cuchabank Hacia la privatización Y el rumbo De Euskaltel Hacia El saqueo Por parte De las empresas privadas Multinacionales Y fondos buitre Y evidentemente Todos tenemos Claro cuál es El PNV Es notorio El poder de influencia Que tiene en Cuchabank Y en los designios De Cuchabank Y en los últimos años Una entidad Tan importante Para el tejido Financiero Del país Lo que ha hecho Es ir desinvirtiendo En empresas Estratégicas Con arraigo En Euskaltel Con lo cual Con esa Con esa desinversión Ha favorecido Que empresas privadas Multinacionales Y fondos buitres Se hagan con el control De esas empresas Públicas Que antes tenían El apoyo De Cuchabank Ahora Están bajo el control De fondos buitre Empresas extranjeras Lo cual Ha generado Un desarraigo Y una falta De control Por parte De las Entidades públicas Respecto Al futuro De esas grandes Empresas Y Euskaltel También Ha estado En el punto De mira De esa actividad De desinversión Por parte De Cuchabank Hasta el punto Que incluso El Parlamento Vasco Llamó A Cuchabank Al orden Y le instó A frenar Esas desinversiones Claro Que han generado Mucha polémica Una fama No deseada Una mala fama No deseada A Las decisiones Políticas Que se tomaban En torno A las desinversiones Y en el Parlamento Vasco Pues Hubo Una petición A Cuchabank Para que frenara Esa actividad De desinversión Como tejido financiero De las grandes Empresas Estratégicas Y con la Reconosca Y Euskaltel Que fue en su momento Una gran Operadora Pública Con inversión Pública Desarrolló Toda su Red estratégica De telecomunicaciones Y una infraestructura Muy importante Muy potente En la que además Transitaban No solo datos Fríos Sino datos Sensibles Y privados De la población Pues hoy en día Está bajo control Se ha convertido En una cueva De ladrones En la que Están participando En su saqueo Pues multinacionales Fondos buitre Etcétera Y Un sindicato Tan importante Como ELA Pues se manifestaba Así en torno A las actividades Que estaban desarrollándose En torno a Euskaltel Tenemos ahí algún vídeo Vamos a verlo Sí Hablando de desempleo Vamos a hablar De la situación De Euskaltel Han convocado Una huelga De tres días Hoy es el segundo día De paros En Euskaltel Es la primera vez Que se realiza Un paro De esta envergadura En Euskaltel Denuncian Esa externalización Que quiere llevar a cabo La empresa Que hoy por hoy Supondría Según el comité El despido De 40 personas Pero que podría traer Incluso el despido De 250 personas Bueno yo creo que Euskaltel Es la historia De la privatización De un sector De la industria Vasca pública Que en el tiempo Euskaltel Era gobierno vasco Accionistas Gobierno vasco Y las cajas Con el proceso De bancarización Porque dicen Que Europa Impone no sé qué condiciones Pero por una decisión Que se tomó aquí Se decidió hacer banco Cuando se podía hacer cajas Nos venden La obligación De que El resultante final Es que entra Un accionariado Que entre Iberdrola Y unos fondos De inversión Buitres Tienen el control De la mayoría En esa empresa Y los fondos De inversión No piensan En país No piensan En dignidad No piensan En condiciones De trabajo No piensan En el sistema social Los fondos De inversión Solo piensan En cómo dan Más dinero Más dinero A los accionistas Y el planteamiento Que han trasladado A Euskaltel Es cómo Van a pagar Menos salarios Y a partir de ahí Tienen planes Que ahora Salen unos Pero dentro de poco Pueden salir otros La decisión De haber vendido A un fondo De inversión Buitre La ha tomado Cuchabán Igual que hace Muy poco tiempo El gobierno vasco Decidió desprenderse De una parte importante De las acciones ¿Por qué vendemos Lo rentable? ¿Por qué Lo rentable Se deja A manos especulativas? Esa es la pregunta Que hay que hacerse Y evidentemente De esa decisión Los paganos Van a ser los salarios Van a ser las condiciones De trabajo Y va a ser el empleo Es lo que está pasando Bueno Muy diáconas Las declaraciones Del exsecretario general De ELA Yagoba Bueno Es muy preocupante Que Por ejemplo Una entidad Financiera Como Cuchabán Pase o cambie De titularidad Pública o privada Pues que Porque supone Una importante Penalización social En torno a ello Y como consecuencia De esa preocupación Sí que ha habido Y me gustaría Que explicaras Sí que ha habido Bueno Una reacción De parte De determinados sectores Organizados De la sociedad vasca Sí bueno La hubo desde el primer momento Ya escuchamos Acabamos de escuchar A Chiqui Pero La verdad es que En tiempos además Como los actuales El repensar Cuestiones Como que El PPSAJ Este Partido Popular El PSOE Y el PNV Acordaran La privatización De nuestra De lo único parecido Que teníamos Una banca pública Hombre pues obviamente Llama más la atención En estos momentos Y estoy seguro Que van a tener Más apoyo Estamos hablando además De un montón De organizaciones Desde HTR, el DICU BR8A Asociaciones de vecinos Vamos Todos los sindicatos Vascos Mayoritarios La verdad es que Tiene mucho apoyo El que Se convierta otra vez Cuchabank En un ente público Pero que es que Se basa No tendría ni por qué Ser Cuchabank Todo esto se basa En una realidad Y es la necesidad De una banca pública No tenemos una banca pública Y ahora vemos En esta situación De crisis sanitaria Que se convierte En una crisis En todos los sentidos Y que viene De un montón de crisis Obviamente anteriores La importancia Que es tener Una banca pública Para poder Interferir De una forma Adecuada En la economía Porque si no La economía Lo que hace Es interferir En nuestras vidas En algunos casos Acabando con ellas Importante Básico y vital Una banca pública Para que Ningún pueblo O país Se vea Financiadamente Estrangulado Ya vamos A concluir Esta entrega Esquerica Aostar Y Agoa Por haber estado aquí Explicando Aclarando Cosas que probablemente No sepa Mucha de las personas Que nos han estado viendo Esperemos que lo que Hayáis visto Ya ha servido Para formaros un criterio Y para poderos Haber informado En torno A esta cuestión sensible Puertas giratorias Relaciones Entre el partido Que gestiona Las principales instituciones De este país Y dos De las empresas Más importantes Y privatizadas Y privatizadas Del país Concluimos con ello Esta entrega No sin anunciar Que la cuarta entrega Versará En torno a una cuestión Muy muy sensible Podemos pensar Muchas veces Que Hacienda Somos todos y todas Pero igual A veces No acabamos de ver Los dos y todas Hablaremos de Fraude fiscal Y morosidad Con la Hacienda Eso será En la entrega De mañana Y si os interesa La cuestión Nos esperamos Ahí estaréis Nosotros Nos fallaremos Mañana Morosidad Y fiscalidad Viarder Viarder No me gustan Sus modales Solo piensan En sus bienes capitales Esta vez Vengo a hablarles Con mis armas Musicales No me gustan Sus modales Solo piensan En Ratas Corbatas Criterio Cuadra de cerdo Su imperio El fin Justifica El medio Lágrimas En el cementerio Y crisis Más crisis Mentiras Recortes Esto no hay quien lo soporte No Y encima de que Hacen lo que quieren Quieren que estés callado Obediente Y que te comportes Y paraísos Fiscales Sus tierras Y Chaofer Mansiones Sus perlas Beneficaz Apoyando guerras Y poder Avalicias Y mierdas No, no, no No quiero que suenen bombas Yo quiero que suenen acordes No, no, no No quiero que suenen bombas Yo quiero que suenen ¡Gracias! ¡Gracias!